Buenos días, quiero saltarme el protocolo, en primer lugar saludar a todas las vecinas de la Comuna de La Granja a quienes homenajeamos este 8 de marzo, un fraternal saludo a ellos, a ellas, por cierto a nuestro alcalde Claudio Arragada a Martita de la Rechea de Frey, a nuestros diputados Salaverri Duarte, a los concejales de la Comuna yo quisiera decir que el día de mañana se conmemora un día más, un 8 de marzo más, Día Internacional de la Mujer es un día que se conmemora en Chile, en el resto de América, en todo el mundo y este día es un día especial porque es un día que sirve para evaluar que tanto hemos avanzado en esta materia y ver cuáles son en definitiva las reformas que están pendientes ustedes nos han visto desde que la Presidenta Bachelet asumió en su gobierno el 11 de marzo del año 2006 transformar el tema de la mujer en el eje central de las políticas que ella ha impulsado y lo ha transformado en el eje central no pensando en la mujer solamente como la mamá, la hermana, la esposa, la abuela sino que pensando en la mujer como un sujeto, una sujeto de derecho, una ciudadana a la cual tenía que reconocerle aquellos derechos que muchas veces pasaban invisibles frente a otras necesidades que tenían los gobiernos o los estados o desde otra mirada que la que tradicionalmente se ha hecho eco de los problemas de la mujer resultaba extraño entonces que recién en el gobierno de una mujer presidenta se planteara con mayor claridad temas tan importantes para las mujeres como la violencia contra las mujeres era un tema que había existido siempre, que ha existido siempre en nuestro país ¿o no querías amigas? ha existido en Chile desde que nuestro país tiene ese nombre desde mucho antes sin embargo hoy día hemos podido hablar de este tema y no esconderlo asumirlo con fuerza cada día de la semana, las 24 horas y repudiar todas aquellas conductas que en definitiva significaban vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres pero parecía que este tema no era tema en la agenda pública o no lo era con la suficiente importancia que este era un tema privado que no tenía que ser abordado por el Estado que este era un tema en los que los carabineros no se metían en que la justicia no lo tomaba en cuenta y cuando se sacaban los informes de seguridad pública no era considerado porque era mucho más importante hablar de la delincuencia, de los robos y de ese tipo de cosas que de la violencia que se ejercía contra las mujeres y es un tema doloroso es un tema que afecta a Chile, que afecta a todas las mujeres de América yo lo digo como Presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres de América y claro, en Chile tenemos una cifra importante de violencia contra la mujer el año pasado tuvimos 59 femicidios sin embargo me dejó viajar como Presidenta de la Comisión Interamericana Guatemala y en la misma fecha que nosotros contábamos 59 femicidios en Guatemala contaban 600 y eran 200 en México y eran cerca de 150 en Uruguay la violencia contra las mujeres es un problema que afecta mundialmente a las niñas de Chile, a las niñas de Guatemala a las mujeres de la India, a las mujeres en África y tienen múltiples expresiones la violencia contra las mujeres es el maltrato que se vive habitualmente pero también hay violencia contra las mujeres cuando a una mujer trabajadora que busca empleo la discriminan porque ella se puede quedar embarazada o cuando a una mujer se le paga un salario un 30% menos que lo que gana un hombre por el mismo tipo de empleo y también hay discriminación, queridas amigas cuando se piensa que la mujer solamente tiene que ser dirigente social pero no se aprueba en el Congreso Nacional una ley de cuota que le asegure su participación en el Congreso Nacional claro que se discrimina se discrimina a la mujer cuando se usa un lenguaje masculino cuando se utiliza publicidad sexista en los medios de comunicación y nadie repudia públicamente eso se discrimina a la mujer cuando no la hacemos visible en la historia de Chile cuando no reconocemos soportes importantes que son mucho más que solamente ser esposa y madre hermana o hija o nieta el aporte de las mujeres en Chile ha sido mucho más trascendental que cumplir esta especie de rol secundario del varón y tenemos grandes muestras de ella por cierto, la ex primera dama que nos acompaña es un ejemplo pero hay múltiples ejemplos que están personificados en todas ustedes las que están aquí sentadas conmemorando un día que muchas veces y lo digo con mucho cariño alcalde porque yo debo reconocer que a mí me encantan las flores y como veía flores aquí atrás me estoy poniendo el parche ante la liga yo encuentro lindo que nos regalen flores pero nosotros quisiéramos ganar derechos en el Congreso Nacional y quisiéramos que las leyes que están en el Congreso y aquí están los diputados de los diputados que nos regalen flores que aprobaran transversal yo les quiero contar queridas amigas que hace más de 11 años que se encuentra en el Congreso Nacional una ley que modifica el régimen de sociedad conyugal se lo digo con propiedad yo soy abogada y esta área es un área de mi especialidad en Chile el 60% de las mujeres se encuentra casada en régimen de sociedad conyugal un régimen que según la ley civil es administrado únicamente por el hombre, que es jefe según la ley, no porque sea mejor para la matemática o mejor para los negocios, sino solo por su condición de hombre. Y el proyecto que intenta reformar ese régimen discriminador por el cual estamos demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra hace 11 años en el Congreso Nacional. Y eso pareciera que no preocupa mayoritariamente a nadie, pese a las múltiples urgencias que no hemos puesto como Ejecutivo. Hay otro proyecto y sobre esto hay que hacer distinciones, queridas amigas, porque el tema de la mujer no es un tema, como decías el otro día, en donde todos pensemos lo mismo. Respecto a este tema no todos tenemos las mismas posiciones. Hay gente que cree que para abordar el tema de la violencia intrafamiliar hay que sentar al marido con la esposa y tratar de reconciliarlo. Y yo creo que eso puede ser factible, pero cuando se comete un delito nosotros no podemos sentar a la víctima con el asesor. Hay gente que cree que el marido todavía tiene que administrar los bienes de la mujer porque la mujer todavía no sabe mucho de negocio, como dijo un senador en el Parlamento. Hay gente que cree que no es necesaria una ley de vota porque la mujer tiene que ganársela primero antes de ser elegida diputada o senadora. Tienen que demostrar que son capaces. O hay gente que piensa que una ley que permite alterar el orden de los apellidos de los hijos para que los hijos que son, nacen y son reconocidos solo por sus madres, 30.000 al año puedan en primer lugar llevar el apellido de la madre si es que ellos lo desean. Hay gente que dice que eso afecta contra las tradiciones de nuestro país. Entonces, yo les quiero contar todo esto porque en materia de derechos de la mujer nos da lo mismo que en gobiernos. Y hoy hemos tenido avances porque en Chile gobierna una mujer presidenta, porque han gobernado gobiernos democráticos que han salido a hablar con claridad de los derechos humanos, han salido a hablar de los derechos de la mujer, han salido a hablar de la justicia. Yo quisiera decirles a mis queridas amigas de la comuna de La Granja, no me voy a seguir tomando la palabra, alcalde, estoy terminando ya. Y quisiera decirles a ustedes, mi querido alcalde de La Granja, con quien hemos trabajado el programa JEPADOGAR, el Centro de la Mujer y distintas políticas en favor de la mujer, que yo me siento conforme y la verdad que sinceramente orgullosa de pertenecer al primer gobierno de una mujer presidenta de la República. Cuando la presidenta Bachelet asumió, la verdad es que hayamos votado no por ella, la verdad es que todas las mujeres en Chile nos sentíamos importantes, andábamos con bandas presidenciales en el pecho, que la comprábamos a mil pesos en el centro de Santiago y sentíamos que todas entrábamos a la moneda junto con ella cuando ella se sentó en el sillón presidencial. Y nos sentimos orgullosas cuando ella designó un gabinete mitad hombre y mitad mujer y designó a su secretaria mujer y se acordó de cumplir con su voluntad y su palabra, la palabra empeñada en la campaña presidencial. Ese gobierno que ha luchado a través de la reforma de pensiones, la salas punas, la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar por solo mencionar algunas de las grandes reformas en pro de la mujer, va a seguir trabajando hasta el último día de su gobierno por hacernos eco de las necesidades que muchas mujeres como ustedes, muchas mujeres de otras comunas, del resto de las regiones del país, nos piden todos los días, solamente un espacio para dejar de ser invisible. Yo creo que Chile no es el mismo Chile de años atrás. Las cosas han cambiado y no hay vuelta atrás. Yo quisiera pedirle a ustedes que se...